Este viaje también es que, recordémoslo, fue una cosa de un acto como de ostentar y de hacer el ridículo porque es que el Falcon ni siquiera tiene rango para llegar a Nueva York y tenían que ir bajando y subiendo y de todo. O sea, fue todo un despropósito. Se reunieron con la izquierda del Partido Demócrata, que es allí la extrema izquierda de la extrema y demás. Y al final no aportan soluciones. La diferencia está en que felizmente este viaje sí que lo defendió la izquierda mediática y esto de esta señora de esta semana no lo ha defendido la izquierda mediática. Y fruto de eso ha hecho ese vídeo respuesta para defenderse a sí misma y para defender su cargo y su poltrona, que es por lo que ha hecho ese vídeo. Entonces, bueno, pues eso ahora mismo es lo importante para ganar esta batalla política, ponerles enfrente de sus propias contradicciones y conseguir que en las batallas electorales que vienen ahora pues estén lo más aisladas posibles que puedan toda esta lacuchipandi y todo el resto porque objetivamente están haciendo daño, objetivamente además están haciendo daño a la igualdad con su sectarismo porque tú eres mujer, salvo que seas Isabel Díaz Ayuso o salvo que seas policía municipal o salvo que le lleves la contraria, etcétera, etcétera. O sea, ni siquiera. Son unas sectarias que solo quieren imponer su modelo de mundo, que es un modelo muy limitado, y además fastidiar a todo el resto en su viaje para seguirse beneficiando de ello. Pues lo que hay que hacer es ponerlas enfrente de sus contradicciones y aprovechar estos momentos en los que se estén peleando entre ellos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!